A continuación me complace dejarlos con las palabras del Dr. Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes. Buenas tardes, rector. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes. Y buenas tardes también a todos y todas, a los graduandos, a sus familias, a los profesores y a los directivos de la universidad que nos acompañan esta noche. Todo debe haber sido diferente. Los planes, esas formas que tenemos los seres humanos de imaginar un mundo compatible con nuestros proyectos, quedaron en nada, hechos trezas, convertidos en una especie de ficción inservible. Todo debe haber sido diferente, repito, deberíamos estar esta tarde sentados en el auditorio, ustedes, sus familias, todos juntos, respirando el mismo aire, celebrando este rito de paso, una de las formas como los seres humanos le damos significado, sentido al paso del tiempo. Pero aquí estamos, obstinados, felices a pesar de todo. Yo incluso me he puesto la corbata a un aprendinútil que tiene esta noche un significado distinto, que representa ya no la adhesión a una norma social de sueta, sino cierta añoranza, cierta nostalgia por la vida social, por los abrazos, por la cercanía de un cuerpo con el otro. Añoro como orador la atención de estas ceremonias, los vaivenes de la atención del auditorio, el peso de muchas miradas que nos hacen sentir frágiles y empoderados al mismo tiempo. Pero no quiero exagerar con la nostalgia, no vale la pena. Quiero mejor aprovechar esta noche, aprovechar la ocasión, aprovechar este discurso, para enviar un mensaje de agradecimiento a todos y todas, a ustedes graduandos y a sus familias por la perseverancia, la resistencia y su presencia virtual en esta ceremonia que combina, ya lo dije, la felicidad y la nostalgia. Quiero agradecerles también a mis compañeros en la universidad, a todos los vicerrectores, a todos los decanos y los miembros del Consejo Académico, a los profesores por su esfuerzo, a los trabajadores administrativos, a todos y todas, por el trabajo, por el compromiso y por los aportes innegables a nuestra sociedad. No voy a aburrirlos con un largo inventario de proyectos o logros, sería impertinente, pero quiero mencionar con orgullo niandino que nuestra universidad, por ejemplo, ha hecho en esta coyuntura contribuciones primordiales a la realización de pruebas para el COVID-19, la identificación de poblaciones vulnerables, la moderación de escenarios epidemiológicos, el análisis de las consecuencias sociales de la pandemia y el confinamiento, el estudio de la deserción escolar asociado a los cierres de colegios, un tema que me preocupa, y en general ha hecho aportes importantes a la discusión sobre el futuro, sobre cómo, con voluntad y método, con voluntad y método, repito, podemos ayudar a construir una sociedad un poco mejor. Casi sobra decirlo, pero este es el momento del conocimiento, de la ciencia, la imaginación y la cultura, en medio de la polarización política, de los esfuerzos deliberados por sembrar el odio, de todas estas maquinarias de desinformación que alimentan las pasiones, las universidades, la educación superior en general, tenemos la obligación de ser refugios de la tolerancia. Lugares donde sobreviven, o mejor, donde no solo sobreviven, sino que prevalecen también las virtudes republicanas del respeto, el diálogo sincero y la reflexión escéptica. No podemos permitir que la propaganda, las raciones ideológicas cada vez más grandes, más ubicuas, más descaradas, alimentadas por los Facebook y Twitter de este mundo, destruyan completamente la democracia deliberativa, las posibilidades de tener una conversación decente sobre nuestro futuro, o incluso las posibilidades de respetarnos unos a los otros éticamente. La idea del pluralismo ha animado desde su origen nuestra universidad. Pareciera una idea de otra época, incompatible con la indignación permanente y el sentido exacerbado de justicia de estos años difíciles. Pero sigue siendo, en mi opinión, una idea imprescindible. Cuando me reúno con los estudiantes de primer semestre, cuando trato de explicarles el legado de nuestra universidad, más allá de sus programas y profesores, siempre menciono nuestra adhesión a unos principios fundamentales, y entre ellos menciono siempre el pluralismo. Esto es la celebración de la coexistencia de ideas diferentes, el esfuerzo que debemos hacer como comunidad académica para aprender a amar la pluralidad. «Aprender a amar la pluralidad», decía el pensador colombiano Stanislav Zuleta, hoy más vigente que nunca, decía entonces que aprender a amar la pluralidad es algo difícil. Estamos acostumbrados a creer en nuestras ideas como la única verdad, no cuestionable, no enriquecible, a declarar herejes, revisionistas o cualquier otra cosa, a quienes difieren de nuestra idea, a pensar en términos de buenos y malos, a organizar grupos de fanáticos que producen como el hígado, naturalmente bilis. No es fácil, por supuesto, aprender a amar la pluralidad, pero es casi un imperativo en medio del tribalismo actual, de la cacofonía de nuestras democracias mediatizadas, desgastadas por su propia ineficacia, por la desconfianza generalizada y el intercambio permanente de odios aprendidos que van convirtiéndose poco a poco en esenciales. Tristemente, muchos ciudadanos han encontrado en el odio una identidad. Quisiera esta noche, ante ustedes, en esta celebración, brevemente invocar a una de mis personas favoritas, la poeta polaca Wyslowa Zimborska, fallecida ya hace unos años, en el año 2012, crezó en medio de las promesas de felicidad absoluta de los grandes planes de ingeniería social en la Polonia de la posguerra. La leí por primera vez hace 20 años como una revelación. Subrayé algunos de sus poemas. Memoricé muchos otros. Mi tesis doctoral, escrita en el año 1998, comienza casualmente con un epígrafe tomado de un fragmento de uno de sus poemas. Dice así, abro comillas, ¿qué moraleja sale de todo esto? Ninguna, aparentemente. Solo brota la sangre secándose muy rápido y, como siempre, algunos ríos y algunas nubes. Lejos estaba ella, esta poeta, lejos estaba de imaginar que en este siglo, en el siglo XXI, la humanidad iba a dar con una tecnología, parece todavía un asunto de ciencia ficción, una tecnología que le permitiría a cualquier persona desde cualquier parte, sin introducción, sin una exposición de motivos, insultar a otra, expresar un odio básico en 140 o 280 caracteres, pero intuía, en todo caso, que el odio no pasa de moda, simplemente sofistica sus medios. Abro comillas, decía Wyslava Zimborska, miren qué buena condición sigue teniendo el odio, qué bien se conserva en nuestro siglo, con qué ligereza vence los grandes obstáculos, qué fácil para él saltar, atrapar, no es como otros sentimientos, es al mismo tiempo más viejo y más joven, el mismo crea las causas que lo despiertan a la vida, si duerme, no es nunca un sueño eterno, el insomnio no le quita la fuerza, se la da. A ese odio recursivo, insidioso, que se alimenta a sí mismo, que copa todos nuestros espacios, quisiera contraponer, de nuevo, quisiera contraponer esta noche, el pluralismo, y por qué no el amor. Las universidades, decía Ramón de Subiría, uno de nuestros grandes líderes del pasado, decía entonces Ramón de Subiría, que las universidades debemos conquistar la tecnología, sin dejarnos conquistar de ella, y debemos al mismo tiempo capacitar para la convivencia, la compasión y el amor, apuntalando el entendimiento de la intransferible solidar, de todo hombre. Ya se me está haciendo tarde, yo no soy el orador principal de esta ceremonia, pero quisiera terminar con una invitación al amor, fue la gran enseñanza de mi padre que murió hace poco, el amor a sus hijos, el amor a sus nietos, el amor a sus hermanos, el amor a sus amigos y a sus compañeros de trabajo, el amor a todos, incluido por supuesto el amor a la vida, a esta cosa rara que es la vida en el tercer planeta del sol. La vida, dice el poeta venezolano Rafael Cadenas, en últimas es lo que aprendemos a querer. A manera de síntesis, entonces, quiero terminar con un agradecimiento a toda nuestra comunidad por su papel en esta crisis, un papel fundamental, con una defensa sin ambajes del pluralismo, casi como un imperativo democrático, y con una invitación a combatir lo que quisiera llamar la epidemia del odio. Esta noche en particular, con sus madres, con sus padres, sus hermanos, sus compañeros, sus amigos, muéstrense amorosos. Hoy es el día, este es el momento, ahora, esta noche, este instante, en esta ceremonia, que, digámoslo claramente, nos llena de emoción. De mi parte, les deseo toda la suerte del mundo, los felicito, les mando un abrazo de pantalla a pantalla, de esta habitación a esa otra. Un abrazo, entonces, a todos y todas, de todo corazón. Gracias. Gracias.